Buenos días, hermanos. Qué bueno encontrarnos para orar. Unos minutos para Dios que te regala todos los minutos en el día. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos darte gracias. Gracias por el don de la oración. Cuando moriste, Señor, en la cruz del Calvario, dice el Evangelio que el velo del templo se rompió. El velo era precisamente lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde se ofrecían los sacrificios y donde sólo los sacerdotes elegidos podían entrar una vez al año, donde estaba el arca de la alianza que representaba tu presencia. Señor, se rompió el velo porque con tu sacrificio en la cruz podemos entrar al lugar santísimo, podemos entrar a tu presencia. Y no sólo queremos entrar, queremos vivir en tu presencia. Así fue cuando aquella mujer samaritana te preguntó, maestro, ¿dónde se adorará? ¿Dónde se debe adorar? ¿En el templo de Jerusalén o en el monte? Y tú le dijiste, vienen tiempos, ya estamos en ellos, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Queremos que nos enamores de la oración, esa relación contigo, esa intimidad contigo, no sólo unos minuticos, sino siempre. Que cada momento de nuestro día sea caminar contigo, que cada momento de nuestro día sea escucharte, que cada momento de nuestro día sea dejarnos guiar por ti. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de la oración puedo entrar al lugar santísimo. Puedo entrar a tu presencia. Y tú, Señor, nunca nos dejas en visto. Siempre, Señor, que te hablamos, tú nos respondes. Quizás no nos respondas lo que nosotros queremos, porque así no funcionan las relaciones. La gente no hace lo que uno quiere, y menos tú, siendo Dios. Pero sí harás lo que más nos convenga. Sí nos responderás con lo que más necesitamos, porque tú, Señor, no te equivocas. Tú, Señor, eres el todopoderoso y el que todo lo sabe. Gracias, Señor. Qué bueno es poder tener esa relación directa contigo. Qué bueno, Señor, es poder entrar en oración, dirigirte, Señor, lo que nos preocupa, contarte, Señor, nuestras necesidades, y poder escuchar, escuchar cómo nos respondes, escuchar cómo nos guías, escuchar cómo nos levantas, cómo nos consuelas, nos fortaleces. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el mejor amigo. Tú eres el mejor amigo que nunca falla. Señor, que yo pueda cultivar, cultivar mi relación contigo a través de la oración. Que no sea, Señor, el tiempo que me sobra, sino que sea un tiempo especial. Que yo pueda sacar cada día, Señor, el tiempo que te corresponde. Tú, Señor, lo sacas para mí. Tú, Señor, estás conmigo todo el tiempo, pero yo no estoy contigo siempre. Hoy, hoy quiero estar contigo. Enséñame, Señor, a orar, para que sea como aquellos verdaderos adoradores, que adoren al Padre, en espíritu y en verdad. Amén.